Miren, miren, ahí va mi papá todo contento, con severo roto en la cama, así miren la gente como se queda viendo, miren, miren, él saludando, todo picado de malo, mejor dicho, él se cree que mejor dicho, que se ve simpático, miren, 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 ay no, no, esperemos, esperemos cuando la gente le esté avisando Que tengo la camisa rota, mira, le están diciendo algo, la niña le está diciendo algo, que tengo la camisa, mira, la niña le está diciendo algo, ay, mira, la niña le está diciendo algo, ay, mira, esto me la va a pagar ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? ¿Usted por qué me hizo eso? ¿Por qué usted me quemó la camisa? ¿Verdad que tengo rota la camisa? No, eso es mentira usted, ¿quién le dijo usted eso? A mí me pica esto, César ¿Y quién le dijo que la tenía rota? La gente me está diciendo y todo el mundo me mira, mírame, ay, ay, sí, papá, tiene un roto pequeño ahí ¿Ah? ¿Tiene un roto pequeño? ¿Ustedes saludan? ¿Por qué? Pues que todo el mundo me mira Pero si tiene un roto pequeño, papá Muéstrenme, muéstrenme, quíteme la camisa No, aquí quíteme, vamos, vamos, vamos No, yo pego para la casa Venga, pero por chinga Bueno familia, ponle cuidado, hoy mi mamá viene de cómplice y le vamos a hacer una bromita a mi papá, cuénteles, cuénteles, qué hay que hacer Bueno, vamos a, mi hijo va a planchar la camisa y él se la va a quemar, esa camisa está nueva, se la va a estrenar, él se la compró hoy Nos vamos para unos cumpleaños, una niña, entonces, le vamos a quemar la camisa y mi mamá lo va a extraer para vestirlo, obviamente Yo lo voy a vestir Para que él no se dé cuenta Entonces, tenemos la fiesta, acá tengo la plancha Ya está caliente, a ver, entonces el parche, el parche va a quedar acá, el parche va a quedar acá y cuando él, él se está bañando Por eso, vamos a ver Él se está bañando, él no sabe Venga, mire, mire Ya, la idea, la idea es que no se dé cuenta Bueno, mi hijo, el muñeco Bueno, mamá, ya acá Sí Bueno, familia, que entonces mamá, llame a mi papá, porque ya viene, ya aquí está y lo va a extraer Entonces, pongamos la camisa así que no se dé cuenta Papá Mami, ya es tarde Por eso, pila, 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 que ya está Sí, ya es la planchamos Ya es tarde, alíste, alíste, alíste Papá, usted pone camisa por debajo, ¿no? No No No, no No, papá, aquí ya está, venga, ahí, rápido, 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 en serio Méteme, mete la mano aquí Rápido, en serio Ayúle, 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 lo corre ahorita, rápido Ahorita, ahorita Bueno, papá, usted siempre es la misma vaina, siempre es demorado No es que esto Con usted hace rato, hace rato, espérelo y espérelo Espérelo y espérelo Foto en la camisa, mire, la gente como se queda viendo, mire, mire, mire Él saludando, todo picado de malo Mejor dicho, él se cree que, mejor dicho, que se ve simpático Mire, 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 mire No, 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 esperemos Esperemos cuando la gente le esté avisando Mira a mi papata que lo ve la gente ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar en esta casa No, gracias, querido, pues Quería decirte que gracias por estar ahí Gracias de la camisa Que tengo la camisa, amor Sí Mira, le están diciendo algo La niña le está diciendo algo Que tengo la camisa Mira, Dios mío, qué pena ¿Dónde estás esa? Pues le están diciendo algo Una palabra de una pastora de una vez Ay, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me voy Bendito, qué pena con la gente Yo me voy Yo me voy Salve Yo, bravo, mi papá, mire cómo mira la gente Mira César Bueno César ¿Qué pasó? ¿Usted por qué me ha hecho esto? Mírela Venga ¿Qué pasó? ¿Ahora qué pasó? ¿Usted por qué me hizo eso? ¿Ojota la camisa? No, eso es mentira usted ¿Quién le dijo usted eso? A mí me pica esto, César ¿Y quién le dijo que la tenía rota? La gente me está diciendo Y todo el mundo me mira Míreme Ay, sí, papá Tiene un roto pequeño ahí ¿Ah? Tiene un roto pequeño ¿Usted, César? ¿Qué pasó? ¿Usted por qué es así? La gente me dañó los cumpleaños Manos Estaba todo bonitos La gente mirándome Qué pena ¿Qué le decían? ¿Pero qué le decían? Tiene la camisa rota Y yo bien vestido Yo todo orgulloso Pensando que estaba bien vestido Y todo el mundo me mira Uy, señor bendito Yo sí veía, papá Que la gente lo estaba viendo ¿Usted por qué es tan mala gente? Yo sí veía Yo sí veía Que la gente estaba Pero venga, ¿qué pasó? Yo quería estar en un cumpleaños Pero la gente ¿Qué era lo que le decía Usted por qué? Pues que todo el mundo Pero si tiene un roto pequeño, papá Muéstrame Muéstrame Quíteme la camisa No, aquí quíteme Vamos, vamos Vamos No, yo me voy para la casa Venga, pero ¿por qué venga? Quiero venga Relájese ¿Qué pasó? No sea así Más la gente me dañó Pero ¿por qué? Me dañó los cumpleaños Lempos Pero venga No, yo me dañó No, yo me dañó